En horas de esta tarde, la propietaria del inmueble ubicado aquí en la avenida Colón 182, Nancy Calisto Oyarzún, se encontró con la ingrata sorpresa que desconocidos habían ingresado al inmueble sustrayéndole dinero efectivo, joyas y especies, avaluadas casi en 10 millones de pesos. Los hechos ocurrieron mientras ella se encontraba de vacaciones en el norte del país. Manifestó Nancy Calisto Oyarzún que ella llegó en horas de esta tarde después de haber vivido todas las horas críticas del terremoto que azotó a gran parte de nuestro país. Ella se encontraba venariando en Viña del Mar, donde además de sufrir el tema del terremoto, fue asaltada por desconocidos debiendo realizar todos los trámites de papeleo para poder volver a su tierra. Al llegar a Punta Arena y a su casa, se encontró que personas desconocidas habían ingresado por la parte posterior de este inmueble, ingresando al interior y sustrayendo definientes especies. Su hermana Mari Calisto Oyarzún nos manifestó de que esta es una situación que entristece mucho a la familia, especialmente por todo lo que ha pasado su hermana. Mi hermana Mari llegó justamente hoy día, de Santiago, y nos encontramos con la sorpresa de que posiblemente, pienso que tiene que haber sido este fin de semana, que habían entrado a la casa a robar. Entonces, en este momento todavía estamos recién ordenando, porque no sabemos qué otras cosas son las que faltan, que son varias cosas que son. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, aparte del plasma, se robaron el plasma, robaron joyas, dinero en efectivo, eran 400 mil pesos lo que había en dinero en efectivo. Joyas están evaluadas aproximadamente en 6 millones de pesos, únicamente las joyas. De ahí falta un Nogus, falta un equipo también, un equipo de música, y cosas chicas que seguramente, bueno, ahí vamos a ir viendo. Ahí vivían varias antigüedades, que también faltan un par de cosas. Pero eso lo tenemos que ir viendo, porque recién se fue carabinero y tuvimos que entrar recién a la casa. ¿Daños? Daños, bastantes, bastantes, porque los tres dormitorios, la casa está todo revuelta, está todo patas arriba, encontramos. Así que bueno, ahora de a poquito vamos a empezar a ordenar y a ir viendo, como dijo Carabineros, que hay que ir viendo qué es lo que más está faltando. ¿En el auto? El auto quedó cerrado con seguro y se encontró abierto. ¿Trajeron algo? Hasta este momento no se ha visto, todavía no hemos ido al auto, pero por lo menos estaba abierto, pero la radio aparentemente está puesta. Pero no sé si faltará algo más, que eso lo tenemos que ver ahora, revisarlo. La propietaria del inmueble en estos momentos se encuentra con algunos calmantes, debido a una crisis nerviosa que ha debido enfrentar, producto de todas estas situaciones que ha pasado desde que empezó sus vacaciones en el sector de Viña, la Salta, el mismo terremoto, y ahora encontrarse con esta situación. Personal de Carabineros está adoptando el procedimiento correspondiente de este hecho policial. Es todo, buenas noches.